El gobierno mexicano, por lo tanto, va a recibir a algunos de estas personas y les brindará toda la protección y el goce de los derechos que brinda la Constitución mexicana y la ley de migración. Y lo va a hacer por una cuestión fundamental, que es por razones humanitarias. ¡Gracias!